¿Qué es la campaña para prevenir, sensibilizar contra la violencia de género? Estas campañas las enfocamos en periodos vacacionales, verano e invierno, campaña de verano, campaña de navidades. En el primer año, 2015-2016, realizamos campañas en colaboración con la Federación de Osterería y Turismo de Castilla-La Mancha, en concreto también en la provincia de Albacete, con la Asociación de Ostereros y Turismo de Albacete. Repartimos más de 2 millones de servilletas por toda la provincia con el lema «Tu implicación es imprescindible». El año pasado, 2016, la campaña fueron los posavasos, donde repartimos más de 500.000 posavasos por toda la región, y en estos posavasos decían «La violencia de género no te tapa». Este año, hemos aprovechado todos estos recursos y hemos hecho campaña con los posavasos, con las servilletas y además en centros educativos, no solamente enfocado a la hostelería. La campaña que realizamos en verano, sin un si es no, es una campaña mucho más específica y orientada sobre todo a nuestra población claveriana, es la población más joven. Hablamos de prevenir las violaciones en cita, aquellas violaciones que se producen entre dos conocidos, entre alguien que acabas de conocer, incluso que has estado tonteando, ligando, pero que en un momento dado cualquiera de los dos puede decir que no, y ha de respetarse ese no. A veces las chicas que son agredidas sexualmente o que son violadas, sienten que en ellas han sido las que han propiciado esa situación. Por eso es tan importante que se sientan empoderadas para decir en cualquier momento que no, y si se sobrepasan la hiponía, lo puedan denunciar sin tener que sentirse mal. La violación en cita es un término que quizás sea nuevo para muchas personas, pero que realmente se va produciendo toda la vida. Es decir, culpabilizar a la chica por cómo vas vestida, porque has tonteado, porque has llegado hasta ahí, ahora tienes que seguir, no vas a parar. Son los mitos que no me puedes dejar así con este calentón. Por eso es importante que desde las instituciones públicas realicemos estas campañas de concienciación no solamente para las chicas, sino sobre todo para los chicos. Que respeten a las chicas, que no se enfusquen. Llevamos mensajes muy claves. Es importante que trabajemos en la escuela, que trabajemos con contenidos específicos, que tengamos formación, tanto en el profesorado, y también es importante trabajar con los padres y madres. No podemos dejar la educación solamente por la mano de las escuelas, sino que también en casa deben inculcar esos valores, esos valores de tolerancia, de igualdad, de diversidad. Nos queda mucho trabajo por realizar. Desde las instituciones públicas es nuestro deber trabajar y proponer políticas y medidas para que podamos alcanzar la igualdad, tanto que estamos reclamando. La importancia de la igualdad, de la educación, y además en la escuela, no solamente en la familia, que es súper importante la educación que se dé en la familia, pero también en la escuela. La escuela se eliminó aquí la asignatura de la educación para la ciudadanía, pero sigue casi a la mancha, queremos dar un pasito más y llegar a la escuela con una asignatura que sea obligatoria. Obligatoria, primaria y secundaria, donde se le dé al alumnado contenidos específicos y necesarios de igualdad, de tolerancia y de diversidad, que hable de las relaciones afectivas sexuales, que hable de la diversidad sexual, que hable de la igualdad entre mujeres y hombres. Y eso es importante, ver estos cánones diferentes de ese patriarcado, de ese machismo, y para eso hace falta formación en el profesorado, hace falta que el alumnado esté formado y esté educado en igualdad. Lo que hemos visto en estos últimos años es una regresión de la gente joven. Yo misma he estado en algún centro educativo donde me he encontrado, pero si he hecho una pregunta al alumnado de secundaria, les decía a cuántas de vosotras, a cuántos de vosotros os ha pasado que vuestra pareja, vuestro amigo, os controle el móvil, os controle el WhatsApp, os controle las redes sociales, os diga dónde estáis, a vos controle dónde estáis, qué os ponéis, cómo vais vestidas. Ninguno levantaba la mano, ninguna levantaba la mano. Pero cuando les dije, conocéis a alguien que le pase, que le ocurra esto, todas y todos levantaron la mano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!